Hoy en este día glorioso damos gracias al Señor Por haberte concedido tu compañera de hogar Estas fiestas de grande gozo sean fieles a nuestro Dios En el lugar que se comienza sea de prosperidad Y la novia está de blanco en señal y de santidad Es un día de bonanza glorifiquemos a Jesús El estar en esta boda diciendo a la multitud En el lugar que se comienza sea de prosperidad Era tiempo de su sangre que derramó en la cruz Para comprar una iglesia que hiciera su voluntad Y la novia está de blanco en señal y de santidad Es un día de bonanza glorifiquemos a Jesús El estar en esta boda bendiciendo a la multitud El estar en esta boda bendiciendo a la multitud El estar en esta boda bendiciendo a la multitud El estar en esta boda bendiciendo a la multitud El estar en esta boda bendiciendo a la multitud Que algún Dios no se olvide jamás Y que siempre les quiere ayudar Caminando con él en la vida Nunca nada les ha de faltar Por amor han llegado hasta aquí Que ese amor crezca más cada día Y así puedan formar un hogar Miren nomás que hermosura Miren nomás que es mi amor Vienen entrando los novios Que dos seres se unieron delante de mi Señor Ay qué lindo es el amor No hay fuerza que los separe Cuando se entrega en verdad Ay qué lindo es el amor Lleno de felicidad No hay fuerza que los separe Cuando se entrega en verdad Queremos felicidad Y que la paz de Dios reine Por siempre es el amor Todo se siente bonito Reina la felicidad Dios quiera que este amor Y que el amorcito Les dure una eternidad Dios les guarde muchos años Siempre amando Siempre amándose los dos Dios quiera que el amor Queremos felicidad Queremos felicitarles Desearles gran bendición Y que viva la alegría Como ustedes viva la alegría Como ustedes viva la alegría Ay qué lindo es el amor Quiero creer felicidad No hay fuerza que los separe Cuando se entrega en verdad ¡Ay qué lindo es el amor! Ay qué lindo es el amor Quiero creer felicidad No hay fuerza que los separe Cuando se entrega en verdad El matrimonio es un rostro El matrimonio es sagrado Y ordenado por Jehová Lo dice Pablo en la Biblia En Hebreos 13.4 Y debemos descubrir Hoy felicitamos También saludamos A esta pareja Que hoy viene a la tarde Que Dios los guarde Y les proteja En su vida con un mar Música Música Hay muchos en las iglesias Que un día fueron chazados Y arrepentidos están Música Han visto otras más bonitas La de ellos ya está arrugadita Mejor la quieren cambiar Música Hoy felicitamos También saludamos A esta pareja Que hoy viene al altar Que Dios los guarde Y les proteja En su vida con un mar Música Oh Señor recibe nuestra gratitud Que alegre Que alegres ofrecemos En tu altar Porque tienes en tu ser esa virtud Demostrarles hoy tu santa voluntad Y nuestra petición Música Son lo dulce Señor Que sin todo tu bendigas este hogar Sin ti en nuestra vida Nunca habrá felicidad Que siempre les acompañes Oh Señor Tu presencia hoy nos hace aquí sentir Gratitud por bendecirles oh Señor Que el murmullo que escuchen al vivir Sea la dulce melodía de tu amor Y nuestra petición oh dulce buen Señor Es que en todo tu bendigas este hogar Sin ti en estas vidas nunca habrá felicidad Que siempre les acompañas oh Señor ¿Cómo podré? Expresar porque dices mi Señor ¿Cómo podré discernir tu mandato mi Señor? Que dejemos madre y madre Por unirnos a mujer De esta pareja que clama De esta pareja que clama Que los unas en amor Señor, Señor Jesús Yo te lo pido Que la pobreza cruel Ellos se quieran Y en la enfermedad Ellos se amen Y en la enfermedad Y en la enfermedad Ellos se busquen Un matrimonio sin Cristo Es un fracaso total Es un fracaso total Un matrimonio sin Cristo Es un fracaso total Eres como un Dios de mortal Padre que estás en los cielos Cuida la unión marital De esta pareja que clama De esta pareja que clama De esta pareja que clama Que los unas en amor Señor, Señor Jesús Yo te lo pido Yo te lo pido Que la pobreza cruel Ellos se quieran Y en la enfermedad Ellos se amen Y en la riqueza suya Ellos te busquen Ellos te busquen Y en la enfermedad Y en la enfermedad Tesapa Mi cara Uy Mi cara Or Ereslasses Contento celebrarlo esta fiesta, porque dos corazoncitos ahora están juntitos. Nuestros hermanos habían deseado, mucho más antes haberse casado, pero ahora se ha llegado, ese momento tan esperado. Hoy tu corazón se goza, porque ya tienes esposa, ojalá que no te salgas celosa. Porque allí sí se arruinó la cosa. Como dos pajaritos unidos, ellos también así mismo serán, y podrán disfrutar en la vida, hermosa luna de miel sin medida. Nuestros hermanos habían deseado, mucho más antes haberse casado, pero ahora se ha llegado, ese momento tan esperado. Tu corazón hoy se llena de gozo, porque ya tienes esposo, ojalá que no te salgas celoso, porque allí sí se te acaba el gozo. Ya con esta nos despedimos, y le dejamos de este consejo, ¡Muchas felicidades en este día! Hoy es un día muy especial. Unidos estamos todos, dando gloria a Dios, por este matrimonio. La paz del Señor esté, y reine en vuestros hogares, con Cristo en el hogar, es lo mejor hermanos. Con Cristo en el hogar, es lo mejor hermanos. Felicidades, hoy les deseamos, que sean felices en este nuevo hogar. Hoy es un día muy especial. Unidos estamos todos, dando gloria a Dios, por este matrimonio. La paz del Señor esté, y reine en vuestros hogares, con Cristo en el hogar, es lo mejor hermanos. Con Cristo en el hogar, es lo mejor hermanos. Felicidades, hoy les deseamos, que sean felices en este nuevo hogar. Felicidades, hoy les deseamos, que sean felices en este nuevo hogar. Dios bendiga esta hermosa boda, que este día se está celebrando. Es un día yendo de alegría, porque un nuevo hogar hoy se ha de formar. Honroso sea en todo, en todos el matrimonio. Que Dios les bendiga siempre, con sus ricas bendiciones. Honroso sea en todo, en todos el matrimonio. Que Dios les bendiga siempre, con sus ricas bendiciones. Por lo tanto el hombre dejará, a su padre y a su madre. Y a su amada esposa se unirá, una sola carne siempre habrán de ser. Honroso sea en todo, en todos el matrimonio. Que Dios les bendiga siempre, con sus ricas bendiciones. Honroso sea en todo, en todos el matrimonio. Honroso sea en todo, en todos el matrimonio. Que Dios les bendiga siempre, con sus ricas bendiciones. Honroso sea en todo, en todos el estar aquí, con sus ricas bendiciones. Honroso sea en todo, en todos los matrimonio. Nomroso sea en todo, en todos la cama. Hombros sea en todo, en todos los pies mond biomassiels. Gracias por ver el video.